¿Te ha pasado que cuando vas a buscar a tu hijo o hija al colegio, la misa o la profesora te dicen que se portó increíble y cuando llegas a la casa te das una pataleta que no entiendes nada? Bueno, esto pasa porque los niños durante todo el día reprimen las emociones, se aguantan y cuando llegan a la casa, a un lugar seguro, a un espacio donde están tranquilos, expresan todas estas emociones y sentimientos, expresan esta rabia, esta pequeña pena que les dio cuando el amiguito les quitó la pelota, esta pena cuando la misa los retó un poquito. Entonces, cuando están en un lugar seguro, cuando están tranquilos con ustedes, cuando están en su casa, ellos pueden expresar estos sentimientos. Entonces, es muy importante que nosotros como papás seamos contenedores, deseamos un lugar seguro para ellos, donde podamos darles la confianza de poder expresar todas estas emociones y también es muy importante que podamos validar estas emociones, tanto las positivas como negativas. De esta manera, les estaremos entregando autoestima y seguridad a nuestros niños.